Niñez Feliz es el nombre del Centro de Desarrollo Infantil que el Gobierno Municipal inauguró en el municipio de Yalí del Departamento de Ginoteca. Estamos tan felices y contentos como hoy están cada uno de los niños y niñas de nuestro municipio al estar hoy inaugurando este CDI, que precisamente lo hemos bautizado con el nombre de Niñez Feliz, por la felicidad especialmente y con énfasis en los más chiquitos. Bien, este CDI lo estamos recibiendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo, con mucho ánimo, aperturando bien el año 2015, ¿verdad? Años de prosperidad, años de celebración, años de trabajo, años de desarrollo. Un CDI que viene a ayudarnos mucho con la educación temprana de los niños. Aquí alrededor de este CDI, ¿verdad? Hay unos cinco o seis barrios, barrios pobres, en el cual ellos van a hacer uso de él, ¿verdad? Muy temprano, muy desde las seis de la mañana, ¿verdad? Durante todo el día, pues, sus padres, sus madres, las trabajadoras, ¿verdad? Las familias que van a hacer uso de él, pues, aquí está presente para ellos porque este es un logro de ellos. Recuerden que este es un logro del pueblo, protagonista del pueblo, es de la familia, esto es de la familia. Este es parte del amor para los más chiquitos y chiquitas que está implementando nuestro gobierno. Es un programa dirigido a los niños y hay una articulación entre alcaldías municipales, ministerio de la familia, ministerio de salud y ministerio de educación. Podemos decir que esta es una estrategia de nuestro buen gobierno para darle atención integral a los niños y niñas en salud, en educación, en protección familiar. En este CDI los niños y niñas recibirán una atención de calidad y con calidez, con mucha seguridad y protección, por lo cual sus padres pueden ir a sus trabajos muy tranquilos y confiados, que sus hijos se queden en los centros recibiendo una mejor educación, salud y protección. Para mí, digo yo, que se siente muy bien, porque como uno madre soltera, es un apoyo muy grande para uno esto, porque no puede trabajar uno sin esto, tiene que pagar para que le cuide el niño por aparte y aquí es más cómodo. Y es un apoyo muy grande para esto, porque uno ya tiene el apoyo para poder ir a trabajar y los niños están en buenas manos, tienen buen cuido. Sí, yo me siento bien, alegre, porque hemos visto cosas ya más, entre más días, más mejores y está bueno lo que está haciendo el gobierno. Porque nosotros las madres como pobres, hay veces tenemos necesidades, vamos a trabajar y entonces así tenemos lugar donde dejar los niños. Para mí significa algo muy importante, porque así las madres pueden ir a trabajar y los niños quedan con cuidado, las educadoras que a lo mejor van a quedar aquí. Y gracias al gobierno, que es un buen gobierno, le agradecemos muchísimo por haberse portado, por ser un hombre bien portado con todas las, con todo el municipio de Yali, gracias a él. Además de que van a estar bien cuidados los niños, los van a tratar bien, van a tener todo, dice el alcalde que van a tener todo para estar bien aquí. Las madres y padres de familia manifestaron su satisfacción con la construcción de este CDI, que será una herramienta muy útil en la educación e información de sus hijos, al momento que ellos se dedican a sus labores para garantizar el pan de cada día. Con imágenes de Javier Ramos, de Tejino Tega, les informó Elvin González.